¿Qué es la idea de un profesor? ¿Qué es la idea de un profesor? ¿Qué se pone en la tarea de buscar médicos colombianos? Así fue como nos llega la invitación a nosotros por parte de uno de los compañeros. En este año 2018 empezamos con la Copa América, la cual se realizó en la ciudad de Cancún y para esa participación Colombia entró en las dos categorías, quedando campeón en la categoría abierta y subcampeón en la categoría senior. Para nosotros, de verdad que el cambio no ha sido muy drástico. Quizás con el joven tiene esa ilusión de que va a buscar un futuro profesional en el fútbol. Ellos ya tienen un futuro profesional, digámoslo así, asegurado y ya muy establecido en su vida, pero buscan otro tipo de sueños. Buscan el sueño de poder ser convocado, de poder ser seleccionado, de poder participar en un mundial o ahora en una Copa América. Después de estar en el equipo, buscar entrar en el once titular o ser el capitán del equipo, que por diversas circunstancias y por metodología también de nosotros, muchas veces lo cambiamos. Porque vemos el esfuerzo de algunos. Creo que a medida que ha crecido el proyecto, hemos ido poniendo metas más altas y hemos ido poniendo el listón más alto. Inicialmente arrancamos, no pasamos de la primera fase, en los dos últimos mundiales pasamos a los cuartos de final y fuimos eliminados a penaltis en los dos. Creo que deportivamente para este mundial que viene nos hemos prestado una meta de estar entre los cuatro mejores equipos del mundo. Y eso tenemos que, lo hemos trabajado, lo hemos visionado.